la cuchara es que se me dio la cuchara bueno, saludos campeones y campeonas y las y tarzanes en este viernes y el cuerpo lo sabe, 12 de agosto de 2022 les voy a compartir otro licuado más recuperador, he grabado varios licuados recuperadores, ve el video si gustas y si crees que está bien para ti, adelante y si no, no cambies lo que está dando resultado para ti simplemente son varios licuados, recuperadores que sigo calando y con el que te sientas más cómodo, más cómoda, puedes usarlo ahorita acabo de entrenar y ese licuado que me voy a tomar terminando de entrenar, mi nombre es Gustavo Parra soy un feliz, feliz, feliz distribuidor independiente de los productos Herbalife ya tengo 54 años de edad y mi pasión es la salud tener buena salud y luchar por llegar a una vejez resistente y de calidad porque sabemos que el día que perdemos la salud lo perdemos todo, ¿vale? bueno, entonces, recuerda solamente es un tip si me funciona algo para ti no lo cambies, ¿ok? y no ocupamos mi licuadora bien sencillito acabo de entrenar este es el licuado que me voy a tomar licuado recuperador terminando de hacer ejercicio entonces empezamos primero ¿con qué? con la línea Herbalife 24 que es la Fórmula 1 Sport de esta, miren aquí está mi botellita 24 esta tiene agua le puse esta aquí de agua entonces lo que hago es que pongo la botellita porque este se disuelve muy rápido entonces, pues ahí para que lo veas y le voy a poner dos medidas de la Fórmula 1 Sport ¿ok? ahí están copeteaditas una y dos ahí están dos medidas 114 micronutrientes come desde el pelo hasta las uñas de tus pies y este es un Replace Milk reemplaza una comida porque tiene todos nutrientes que tu cuerpo necesita en una comida entonces mira lo tapo poquito y lo muevo poquito para que se disuelva y luego otra vez lo vuelvo a destapar le pongo la tapita y le pongo el Reveal Strength esta es proteína especialmente para construir nuevo músculo pero como acabo de entrenar lo que va a hacer es reparar reponer y construir nuevo músculo mientras duermo entonces le pongo una medida de la que trae aquí para reponer y reparar le hago así para que caiga poquito y le voy a poner otra medida para que quede de reserva extra para que cuando esté durmiendo entonces mis músculos tengan esa reserva y puedan construir nuevo músculo le digo a las chavalas una medida para una pompa y otra medida para la otra pompa ok y ya para que entiendas entonces son también dos medidas entonces en dos medidas de Reveal Strength tenemos 24 gramos de proteína y dos medidas de Formula 1 Sport entonces ahí ya tenemos 33 gramos de proteína y el cuerpo puede absorber hasta 34 gramos entonces estamos perfectos pues mira en esta botellita le vuelvo a hacer así para que se disuelva y que crees yo eh así lo hago yo solamente hace un tico ya que está bien revueltito ok le pongo un poquito más de agua solo un poquito más de agua llega más o menos hasta aquí y le pongo ¡tran! eso lo hago yo una medida de esta proteína que es café moca dos medidas son 15 gramos de proteína yo no le voy a poner una porque me encanta el sabor que tiene el sabor que le da me encanta el café entonces mira una medida de la que trae de café moca que también es proteína entonces ya son 7 gramos más que hoy si entrené un poquito duro entonces voy a tener una excelente reserva de proteína para que cuando esté durmiendo mis músculos realmente se reparen y puedan crecer entonces mira lo hago así y aquí ya está mi licuado recuperador terminando de hacer ejercicio y vamos a ver a qué sale saludita está bien cremoso tiene un sabor increíble me encanta me encanta entonces pues saludita de la buena salud mmm mmm y 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 Licuado el recuperador, terminando de hacer ejercicio, son 39-40 gramos de proteína para que mis músculos se reparen y crezcan. Recuerda que Herbalife y Herbalife 24 no es medicina, no cura nada, solamente es nutrición. Por eso decimos que si tu cuerpo se nutre bien, funciona bien. Entonces familia, pues ahí está. Recuerda, solamente son tips. Si gustas, adelante. Y si no, no cambies lo que funciona para ti. Esto es lo que ha funcionado para mí ya por muchos años. Me siento de maravilla. Recuerda que todo lo que es para ti, pues no tiene precio. Todo lo que es para ti, pues no es negociable, ni tu ejercicio, ni tu nutrición. Te mereces lo mejor. Y recuerdo una vez más, cuida mucho tu salud, porque el día que perdemos la salud, ese día lo hemos perdido todo. Les deseo mucho suscríbete. Si se puede, vámonos. Yes.